Con el objetivo de promocionar las fortalezas turísticas, infraestructura que Baja California y Sur tiene como anfitrión estratégico de eventos, congresos y convenciones, el Gobierno del Estado junto al Fideicomiso de Turismo Estatal y los de La Paz y Los Cabos, Fitupaz y Fiturca, respectivamente, participaron en el IBTM American 2022. Incentives Business Travel and Meetings, eso lo informó Maribel Collins, titular de la Secretaría de Turismo y Economía, precisó que este encuentro internacional es líder en organización de congresos y convenciones y viajes de incentivos de América Latina, que anualmente reúne a los proveedores y compradores más destacados de este segmento a nivel global. El turismo de reuniones genera miles de empleos directos e indirectos, impulsa a otros sectores productivos y deja una derrama importante en la cadena de servicios turísticos, de ahí la relevancia de que participemos en este tipo de encuentros internacionales. En donde se pueden mostrar los atributos que tiene Sudcalifornia para ser sede de eventos, reuniones y congresos que contribuyan a fortalecer el desarrollo económico y social de la entidad. Maribel Collins destacó que esta edición del IBTM participaron 450 empresas expositoras, incluyendo 70 destinos turísticos con infraestructura para eventos, en donde se estima la visita de más de 2.800 personas para tener 10.000 citas de negocios. Para finalizar, resaltó que este marco es el que permite establecer alianzas comerciales con profesionales de Europa, Asia, África, Medio Oriente, Norteamérica, Sudamérica y Australia mediante el piso de exposición, citas de negocios, programa educativo y eventos de networking que constituyen esta feria.